Bien, ahora vamos a ilustrar cómo crear este tipo de modelos, árboles de decisión empleando las librerías de Scikit Learn Entonces vamos a importar inicialmente las librerías que vamos a estar empleando y voy a importar igual los datos los datos que voy a usar en esta ocasión son los que vimos del ejemplo de si puedo salir a jugar tenis o no Entonces lo primero que voy a hacer es cargar esos datos en un DataFrame de Pandas a esos datos les voy a definir bueno, voy a filtrar qué columnas quiero usar, porque eso es lo que voy a usar yo para mis X y también definir cuáles son las columnas que voy a usar yo para mis Y Ahora, algo importante de mencionar aquí es que Scikit Learn la implementación que tiene para árboles de decisión con esta funcionalidad de Tree para poder usar valores categóricos como los que teníamos nosotros de día soleado, nublado o lluvioso no lo puede hacer directamente por lo cual tiene que hacer una conversión tiene que hacer una codificación que es algo relacionado con Feature Engineering que también abordaremos una vez que terminemos de ver todos los modelos y veamos medidas también de evaluación cubriremos un tema de Feature Engineering que tiene que ver con eso cuál es el preprocesamiento que en ocasiones tengo que hacerle a los datos para que mis modelos de aprendizaje de máquina puedan funcionar entonces aquí lo que vamos a hacer es digamos una traducción de esos valores categóricos a algo cuantitativo que pueda manejar Scikit Learn concretamente va a ser una codificación de por ejemplo si tengo tres valores ambiente lluvioso lluvioso soleado y soleado voy a tener una codificación dada por tres bits si eso es lo que va a ser el One Hold Encoding prácticamente si y eso me va a permitir que esos datos ya cuantitativos entonces los pueda usar para crear un árbol de decisión vale entonces eso es lo que hago con esta parte hago una codificación One Hold Encoding y eso lo uso para ya finalmente crear mi conjunto X si que van a ser ya mis observaciones propiamente entonces vamos a explorar un poquito esos datos primero mis Yes como están si mis Yes pues son ceros o unos clase 0 o clase 1 clase 0 no salgo a jugar clase 1 si salgo a jugar entonces si recordarán teníamos en nuestro conjunto cinco observaciones de no salgo a jugar y el restante eran de si salgo a jugar ok entonces lo mismo que yo tengo acá veamos ahora cómo está X tengo ahora lo que les decía codificado en ceros y unos los distintos valores que puede tomar las variables que en este caso todas son categóricas ambiente, temperatura, humedad ahora si quiero ver cómo es este encoding podríamos verlo de esta forma por ejemplo el ambiente lluvioso, nublado, soleado lo tengo de esta forma cuando es un ambiente soleado eso es un 001 cuando es un ambiente nublado es 010 cuando es ambiente lluvioso es 1001 entonces una variable se traduce realmente a tres la variable ambiente ahora se traduce a tres posibles valores lluvioso, nublado, soleado y codificados de esta forma y así por ejemplo para las otras variables que por ejemplo serían temperaturas bueno es el mismo caso se traduce a tres variables más la humedad a dos por ejemplo humedad alta o humedad normal cuando yo tengo humedad normal la codificación es 0,1 y cuando tengo la humedad alta la codificación es 1 y 0 me genera a partir de la variable humedad otras dos variables eso es lo que en realidad está haciendo el one-hode encoding ok entonces esa es la única transformación que tenemos ahí y de las clases bueno ya lo vimos ceros y unos ok entonces ahora ya teniendo eso vamos a construir nuestro modelo de árbol de decisión y para construir ese modelo entonces dijimos vamos a emplear las funcionalidades que ya nos ofrece scikit-learn le vamos a decir que yo quiero crear un árbol si decision tree y le voy a decir decision tree perdón aquí falta classifier y aquí le voy a decir que el criterio para hacer la definición de cuál es el mejor atributo para comenzar a partir mis datos va a ser el de la entropía si en base a la entropía voy a empezar a hacer la partición ahora una de las cosas que yo también le puedo indicar es el nivel de profundidad que yo quiero al que llegue el árbol por ahora no le indiquemos eso más adelante lo modificamos y vemos qué es lo que nos hace esta parte una vez que le digo que ese va a ser el modelo que yo quiero emplear decision tree vamos a ajustar entonces ese modelo a los datos haciendo esto ya me generó un modelo de árbol de decisión para clasificación que está ajustado a estos datos vale ahora algo que inicialmente puedo hacer es tratar de visualizar cómo están esos datos perdón ese modelo esa estructura de árbol y yo lo puedo hacer exportando como texto la estructura de ese modelo modelo si tal cual de esta forma yo puedo exportar como texto mi árbol de decisión vale ahora ahí ya tengo mi árbol y ya tengo las decisiones que yo tengo que estar tomando cuando empiezo a evaluar una nueva instancia para poder llegar a una decisión sin embargo bueno esto no es nada interpretable aún porque le tengo que agregar ahora cuáles son las características que yo tenía que estar evaluando entonces vamos a ver que le puedo agregar esas características que serían las features o los atributos que yo tengo en mi dataset x esos features yo los tengo si veo el one hold y le pregunto cuáles son los nombres de esas columnas si estos son los atributos que se usaron para armar ese árbol que tengo acá abajo si son los features que se usaron para armar este árbol aquí nada más los tiene identificados con números pero yo le puedo pedir que además me los especifique con nombres entonces yo le indicaría que estos son los features que están dentro de ese modelo del árbol y que quiero que los muestre acá entonces yo haría algo de este estilo y entonces ahora sí ya tengo yo aquí un árbol en forma de texto pero que por lo menos ya puedo entender un poco más qué está pasando por ejemplo aquí si el ambiente es nublado bueno una de las variables que yo tengo que evaluar sería nublado si es uno que diría que sí está nublado y un uno significa que es mayor a punto cinco entonces sí puedo salir a jugar tenis si no está nublado indicaría que su valor es cero entonces tendría que yo que aún analizar cómo está la humedad si si lo quiero ver tal vez más de una forma un poco más amigable lo podría hacer utilizando esta instrucción quiero visualizar este modelo y le puedo dar plt show si me está faltando es plot tree y ya tengo aquí por ejemplo mi árbol de decisión ahora de nuevo aquí los features no me están apareciendo los atributos pero eso es algo que se lo puedo indicar como hicimos en esta parte igual puedo indicar aquí que los nombres de las características son estos y que entonces me genere el árbol tal vez nos alcanza a ver completamente vamos a hacer un poco un zoom ahí está entonces de nuevo ya tengo mi árbol generado a partir de esos datos que serían las observaciones históricas que yo he venido recolectando y cuando yo quiero saber si puedo salir a jugar tenis el sábado lo primero que me va a decir ok usando este árbol el ambiente va a estar nublado o no si si va a estar nublado significa que sería un valor de 1 entonces me diría con toda certeza de que si puedes salir a jugar al tenis ese día porque aquí bueno una de las cosas que vamos a ver en estas cajitas es información del conjunto de datos que está ahí entonces inicialmente mi conjunto de datos yo tengo mis 14 observaciones aquí dice aquí el número de muestras 14 muestras son las que están ahí en ese conjunto el conjunto inicial 9 son de clase positiva 5 son de clase negativa y la entropía de nuevo como todo está todavía muy mezclado la entropía es alta es de .94 vale pero si yo por ejemplo ya sé que el ambiente va a estar nublado entonces es un valor de ambiente nublado igual a 1 que me indicaría que de acuerdo a esta evaluación yo me iría de este lado del lado derecho y de este lado me dice que el árbol se construyó y llegó a una hoja en donde hay cuatro muestras todas de clase positiva por lo tanto no hay incertidumbre ahí no hay impurezas y eso me da la certeza de que si el ambiente está nublado es un buen día para salir a jugar tenis vale obviamente de acuerdo a esos datos que yo tengo históricos si por el contrario el ambiente no es nublado y por ende sería cero el valor tendría esta condición si y tendría yo que evaluar la humedad de acuerdo a cómo se construye el árbol y se dan cuenta de este lado yo tengo las otras diez muestras si en donde cinco pertenecen a la clase negativa y cinco a la positiva entonces ahí todavía hay mucha incertidumbre si si ya sé que el ambiente no es nublado todavía no puedo tomar una decisión si todavía puede ser cincuenta cincuenta la probabilidad punto cinco punto cinco de que sea un buen día o no sea un buen día para salir a jugar tenis y eso es lo que me indica igual este valor de entropía si me dice tienes diez muestras aquí de acuerdo cómo se construyó el árbol cinco de una clase cinco de la otra eso está muy mezclado hay mucha entropía y tenemos por eso el valor máximo que es uno punto cero sin embargo me dice ok aquí lo que tienes que hacer es evaluar si la humedad es alta o no es alta vale vamos a suponer que la humedad es alta si eso haría que me vaya de este lado y eso de nuevo en el conjunto que había quedado aquí de diez muestras va a generar un nuevo conjunto ahora con cinco muestras en donde cuatro son negativas y uno es positiva de nuevo hay menos incertidumbre pero todavía hay algo de incertidumbre lo que me indica que la entropía es relativamente alta de punto setenta y dos vale entonces todavía no puedo tomar una decisión igual ahí y lo que me dijo lo que me dice el árbol es lo siguiente que tienes que evaluar es el ambiente si el ambiente es lluvioso o no lluvioso y vamos a suponer que el ambiente no es lluvioso que sería un valor de cero entonces me diría ok ahora caes de este lado entonces de acuerdo a los registros que teníamos ahí ahí hay tres muestras que cumplen estos criterios y todas son del lado negativo entonces no deberías de salir a jugar tenis vale entonces de esta forma nosotros podremos usar modelos de este estilo para tomar una decisión ok ahora una parte final que también quiero mostrarles es que estos modelos bueno obviamente son más fáciles de interpretar de visualizar también y también si yo quisiera por ejemplo podría tratar de predecir cuál sería la situación para un día en específico entonces vamos a usar ahora ya sus capacidades de predicción vamos a ponerle por ejemplo inicialmente que prediga de acuerdo a un dos datos que ya conoce que serían los de x si ahí me va a decir esas son sus predicciones pero bueno son los datos que ya conocía pero si yo le quiero indicar por ejemplo vamos a ver cuál es el valor de x en la posición cero esa es la primera muestra esto es lo que yo tengo mi día como yo lo tenía registrado recuerden esto ya es con one-hot encoding por lo tanto cuando yo tenía cuatro atributos algunos de ellos se convirtieron en tres y algunos en dos entonces tengo más atributos vamos a recordar cuáles eran los nombres de esos atributos word hot nombre de las columnas si estos son los atributos ambiente lluvioso es el primero nublado es el segundo soleado es el tercero temperatura alta temperatura baja etcétera entonces por ejemplo ahora vamos a pedirle que nos haga una predicción de un día voy a tomar esto pero le voy a cambiar algunas cosas esto sería una de las muestras que ya conoce es un día en el que no es lluvioso el ambiente no es nublado y es soleado la temperatura es alta no hay temperatura baja por ende vale entonces esta es la primer muestra que ya conoce vamos a usar vamos a hacer un pequeño cambio vamos a decirle ahora que el ambiente no es lluvioso que el ambiente por el contrario es nublado vamos a ver que nos dice el árbol que deberíamos hacer y vamos a ver si coincide con lo que tenemos igual acá arriba me está saliendo ya es que yo aquí le tengo que indicar un arreglo de estos elementos entonces lo que tengo que hacer es esto y aquí la predicción me está diciendo si el ambiente es nublado si si la temperatura en este caso es alta si la humedad es normal si si no hay viento esto es no hay viento entonces si sale a jugar y vamos a ver por qué está llevando a esta decisión de entrada si no mal recuerdo cuando yo evalúo el primer atributo que es ambiente nublado si el ambiente es nublado eso con toda certeza me va a decir si sale a jugar tenis entonces yo por eso aquí en esta variable de ambiente nublado le estoy poniendo un 1 diciendo si el ambiente es nublado entonces bajo por este lado ustedes podrían probar distintas configuraciones de mediciones de días cambiando ciertos valores para ver si la decisión la recomendación es consistente en base a los datos históricos con los que se construyó el árbol una última cosa es que también estos modelos pues aquí tal vez es un poquito difícil de visualizar sobre todo son pequeñitos pero lo que yo puedo hacer también es exportar estos modelos utilizando una funcionalidad más y eso por ejemplo lo podría exportar a un archivo txt y ahorita les muestro cómo es que lo podría visualizar con otra herramienta graph bis y le digo qué es lo que quiero exportar y le digo cuál va a ser el archivo de salida por ejemplo le puedo llamar árbol árbol tenis punto txt sí y lo ejecuto y esto me va a generar en el en el directorio en donde estoy trabajando mi jupiter notebook me va a generar un archivo punto txt que ahora les muestro cómo es que lo vamos a visualizar en esta pantalla ahora tengo de un lado la herramienta que les voy a mostrar que pueden usar para visualizar los árboles que generen y del otro lado tengo el árbol que se generó el que yo llamé árbol tenis punto txt lo tengo de este lado este es su contenido y lo que tengo que hacer prácticamente es solamente copiar este contenido lo copio y dentro de esta página del cual les daremos la liga que es una página en donde yo puedo visualizar distintos grafos puedo pegar lo que yo tengo en mi archivo punto txt y pedirle que me genere el grafo y aquí tengo la representación de ese árbol que puedo tal vez visualizar de una mejor forma si se dan cuenta tendría que haberlo igual exportado indicándole los nombres de los atributos pero ya vimos cómo se puede hacer eso a la hora de exportarlo solamente indico igual cuál es el nombre de los atributos y con eso me va a generar el árbol con los nombres de los atributos vale entonces esta es una herramienta más que podrían estar utilizando para tener una mejor visualización de los árboles que generan podrían tener la representación en texto y además esta representación visual en donde tienen poco más de indicadores y si hay elementos por ejemplo que no quieren que se muestren en los nodos pues los pueden modificar directamente aquí en el archivo de texto también las etiquetas por ejemplo de las ramas lo podrían cambiar manipulando esta parte de acá y obviamente también la parte de las clases de las hojas podrían ya tener aquí una etiqueta indicando cuál es la clase a la que pertenecerían las muestras que caigan de este lado pero por ejemplo eso es algo que ustedes podrían hacer igual como una especie de tarea moral ya tengo mi árbol generado ya sé cuáles son los atributos que se van a usar le pido que me lo exporte a TXT y después lo arreglo de acuerdo a lo que yo quiero presentar al grupo de personas a las cuales ya les muestro un análisis en base a los datos que me proporcionaron y les digo en base a esos datos este es el árbol que puedo construir y estas son las decisiones que nos podría ayudar a tomar con las los datos que nos puede hacer vamos